Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial en el que vengo a enseñaros en exclusiva los próximos colores que recibirán las Nike Phantom GT. Aún no se han filtrado imágenes de las próximas Nike Phantom GT, pero ya conozco los tres próximos colores. Las tres próximas combinaciones de colores que veremos en Phantom GT, los tres próximos lanzamientos que Nike hará en Phantom GT y bueno, en este vídeo os los vengo a enseñar. Esta referencia que vosotros ya estáis viendo en pantalla ha llegado a mi base de datos y esta es la culpable de que yo haga este vídeo, es decir, he hecho este vídeo porque en mi base de datos ha aparecido esta referencia y esta referencia me hace posible poder enseñaros los próximos colores que recibirán las Nike Phantom GT. Como bien veis pone Nike Phantom GT 2 Dynamic Fit Elite FG. Esta es la referencia, el nombre de la bota y justo aquí debajo aparecen una serie de colores. Estos son los tres próximos lanzamientos que la marca Nike va a hacer en GT. ¿Vale? O sea, son los próximos lanzamientos que la marca Nike va a realizar en la Snake Phantom GT. Esta es una combinación de colores, un lanzamiento, esta es otra combinación de colores, otro lanzamiento y este ya es el tercer futuro lanzamiento de la Snake Phantom GT 2. Y bueno, vamos a comenzar con esta combinación de colores. Recordaros que en mi canal ya tenéis un vídeo de los próximos colores de Mercurial y también de los próximos colores de la Snake Phantom, o sea, de la Snake Tiempo, perdón, de la Snake Tiempo. Ahora vamos con la Snake Phantom GT. Ya en el canal tenéis un vídeo de las Mercurial, de los próximos colores para Mercurial y de los próximos colores para la Snake Tiempo. El primer color, la próxima combinación de colores que veremos en Phantom GT va a ser la siguiente. Black, Deca Smoke Gray y Summit White. Deca significa Dark, o sea, Black, Dark Smoke Gray y Summit White. Esta combinación de colores es la siguiente. Black, color negro, Dark Smoke Gray, este color negro algo más clarito. Y por último, Summit White, este tono de color blanco bastante, bastante verdoso. Esta es una de las próximas combinaciones de colores que veremos en la Snake Phantom GT. Ahora nos vamos a ir a la segunda. Ya hemos terminado esta y por tanto nos vamos a la segunda. Al segundo futuro lanzamiento que la marca Nike hará en Phantom GT. Esta combinación de colores es la siguiente. Barley Green, Black and It Blue and Ghost Green. Es decir, Barley Green, este es el Barley Green, este es el Black and It Blue, es un color azul bastante, bastante oscuro. Y por último, Ghost Green. Estos tres colores, este, este y este, los veremos dentro de muy poco en unas Phantom GT. Y ya para terminar el vídeo nos vamos con el tercer y último color wheel, con el tercer y último lanzamiento que la marca Nike hará próximamente en la segunda generación de las Phantom GT. Van a recibir también este otro color wheel, Glacier Ice Black Yellow Strike. Aquí lo veis. El Glacier Ice es este. Este tono de color va a ser el principal en uno de los próximos lanzamientos de Phantom GT. Este color va a ser el principal. Y tiene muy pero que muy buena pinta. Vendrá acompañado del negro, del color black, del color negro. Y por último tendrán un poquito de Yellow Strike. Este tono de amarillo súper súper llamativo. Y bueno chavales, así van a ser las próximas Nike Phantom GT. Los próximos tres lanzamientos de las Nike Phantom GT. Las próximas tres combinaciones de colores que veremos en Phantom GT en los próximos meses. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Suscribiros al canal y bueno, os invito a ver el vídeo que he hecho similar a este de Mercurial y también de Tiempo. En los que os enseño los próximos colores de Tiempo y de Mercurial. En este vídeo os he enseñado los próximos colores de las Nike Phantom GT. Gracias, gracias y gracias. Seguidme en TikTok, en mi canal de YouTube, en este. Suscribiros a ver si pronto llegamos a los 3000. Seguidme en mi canal secundario, en mi canal personal y también en mi canal de Twitch. Donde todas las tardes estoy haciendo directos. Ha sido un placer, gracias y más gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.